¡Oíganlo! Pues Willy, desde ha sido una semana que Don Pancracio había estado en la vela de uno de sus mejores amigos llamado Florian Matute, desde esa vez no salía de su modorra, Wilberto. ¿Sí? Don Pancracio no había podido salir todavía de ese estado de ánimo deprimente que se pone cuando se le muere un amigo a un hombre. Eso de recordar que todos nos tenemos que morir algún día. Eso de estarse preguntando qué habrá después de la muerte. Eso de sentirse a la vez que cada que pase el tiempo nos vamos acercando más y más a la muerte, Wilberto. Eso mantenía deprimido al pobre Don Pancracio. Bueno, aquel día estaba platicando con niña Genara. ¡Oíganlo! ¡Oíganlo! Pues sí, Genara, así es la vida. Uno nace, crece, vive y todos tenemos que morirnos algún día. Pues sí, niño. Así es la vida. Así Dios quiere que sea. Y vos estás ranqueada ya. Estás en primer lugar esperando turno. Pero ve, Pancracio, decime una cosa. ¿Y por qué te he visto tan afligido desde que se murió Florian? ¿Por qué? Bueno, Genara, es que cuando hay muertos en la esquina, trina. Así que faltan dos. Además que siento que todos nuestros amigos están yendo al otro barrio. Están cambiando de domicilio y no me gusta. Además está muriendo gente ahora que no se había muerto antes. No es nada raro que un día de estos... ¿Cómo? ¿Un día de estos qué, Pancracio? Pues que un día de estos vos o yo, pues, nos pongamos a ahogar tenis y ahí estiremos las patas. Nos vamos también. Ay, tan pesimista que te veo, Pancracio. Mira, nos vamos a ir cuando Dios así lo quiera. Mientras tanto, aquí vamos a estar. Si Dios quiere, pues... Bueno, bueno, eso sí es cierto. Tenés razón, Genara. Pero ve, yo veo rara esa muerte de mi amigo Florian. Muy rara. Pancracio, las sagradas escrituras dicen que hay otra vida después de esta. Lo único que para ganarse esa otra vida, pues... Bueno, pues uno debe ser una persona buena y caritativo con el prójimo. Hacer buenas obras en la vida. Ayudar al necesitado. Así es, Genara. Así es como usted está diciendo. Uno debe ser como quien dice, buen cristiano. Como quien dice, pues, ayudarle al que lo necesita. Como quien dijera, pues, mantener una vida ejemplar. Como quien dice, pues, repitiendo, tomar este ejemplo de la vida de nuestro Señor, Socristo. Qué idea es, Filiberto, hijo, hombre. Últimamente has agarrado la maña de ponerte oír la conversación detrás de las puertas. Ay, déjalo, Pancracio, ay, déjalo. Nada malo estábamos platicando, nada malo. Además, don Pancracio, yo vengo a hablar con usted. Usted que era el mejor amigo de don Florian Matuti. Así es, Filiberto. Yo fui el mejor amigo de Florian. Ay, su muerte me ha golpeado. ¿Para qué? Sí, y me ha parecido bastante rara esa muerte, bastante rara. Él andaba tirando con otro tirador. Florian era un gran tirador de venado. ¿Para qué? Era mejor que los periodistas. Y eso de que un venado lo corneó, no termina de convencerme. No, ¿verdad? No, precisamente fue un venado el que lo corneó y ya lo mató. El venado que lo corneó debe tener unos ramasales tremendos. Era un venado cazado. Tenía esposa, por eso los ramasales enormes. Le deparató las tripas al pobre Florian. Y algo peor, y algo peor, don Pancracio. Quiero decirle yo a usted, que su amigo, don Florian, está penando. ¿Cómo? Florian penando. ¿Y por qué decís eso, Filiberto? Florian fue un buen hombre. No se metía con nadie. Solo se dedicaba a tirar venados todas las noches. ¿Por qué va a estar penando? Bueno, yo no sé, don Pancracio, pero que está penando, sí está penando. Desde que se murió, ha estado saliendo ese espíritu. Más raro todavía. Mucho más raro. ¿Y a cuánto les ha salido? Mira, don Pancracio. Filipito está con una gran fiebre porque el espíritu de don Florian le quiso hablar ayer cuando venía de donde la Gerardona. Bueno, podía ser que viniera mamado, pero bueno. Lo mismo le pasó a Bertoldo, que se no bebe. Gran susto le metió al pobre Bertoldo. Y a Concho el Palmado ya no se di. Bueno, pero ese es solo borracho, anda. Bueno, pero también, pues, lo... Sobre todo los domingos, cuando tiene que ir a trabajar, amanece en Cuatro Patas. A Chindo, a Chindo también le salió. ¿Y el don Florian qué quiere decir a él? ¿Algo quiere decir? De nada. Ya me dejó inquieto este filiberto. Dice que mi compadre Florian anda asustando. ¡Ay, Dios mío! Debe estar penando, Pancracio. No lo creo, General, no lo creo. Te digo que me dejó inquieto porque yo hice en vida un pacto con el compadre Florian Matute. El pacto que hicimos decía que si él se moría primero, me saldría a mí. Y según filiberto, le ha salido a todos, menos a mí. ¡Ay, Dios mío, Pancracio! ¿Pero qué ganas las tuyas de que te salga un difunto? No, 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 si no es eso, General. Pero ¿por qué ese difunto solo busca a tipos todos raros? Conchul Palmado. ¿Qué gana con asustar a Conchul Palmado? A Caretabla. ¡Ay, Jesús me va! Al Felipito ese. También. Y a todos los vagos, nada más de aquí, del pueblo. Si al primero que debió salirle era a mí, por el pacto que habíamos hecho. Bueno, pero hoy voy a esperarlo hasta medianoche. Hoy tiene que salirme. Salirme. Pero, niño, ¿pero qué es esa locura, Pancracio? ¿Cómo dijo Pancracio? ¿Qué? Ah, sí. Va a esperar que le salga el difunto, Moriano. Exacto. Así como lo oyen. Y me va a salir aquí, en mi casa. Si anda saliendo en todas partes del pueblo, quiere decir que algo quiere. Y si a alguien puede salirle, y si a alguien puede arreglarle algún problema, ese soy yo. Su compadre, Pancracio Prieto. ¡Ay, mamita linda lo que soy! Yo no duermo aquí ni por el diablo. Yo voy a rezarle un rosario. Está bien, Genara, rezarle tres si querés. Vos rezar, y yo lo espero en el fondo del corredor. ¿Dónde yo me voy? Pues, andate, y nos libramos de vos. Yo no le tengo miedo a los muertos. Le tengo más miedo al Chinobón Arevalo. A vibraciones que aparecen ahí temblando. El Chinobón me asustó el otro día que vino al galope con Silvio. Yo a los muertos no les tengo miedo. No, 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 no. Esos no me pueden hacer nada. Le tengo miedo a los vivos que me pueden asaltar en el camino. El tal ardil ese. Con solo verle la cara me asusto. Ay, hoy espero a mi difunto compadre a ver en qué puedo ayudarle. Abrace visto, Santísima Virgen. Qué barbaridad este Pancracio. Ay, Genara, 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 mirá. Cuando uno es amigo, debe ser amigo hasta el final de la vida. Y en la muerte también. Ay, madre. Y más allá de la muerte, porque la amistad vive más allá de la muerte. Y yo mucho quise a mi compadre. De modo que si él tiene algún problema, y habiéndome prometido que me iba a salir, seguro que me sale. Uh, seguro que me sale. Pero niño, no seas loco. Supongo que estás hablando en bromas vos, ¿verdad? No, nada, no, 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 nada de bromas. ¿No te habías ido vos ya? No, no, me voy a dar un mandadito ahí nomás. Pues te habías despedido ya. No, pero aquí estoy. Ah, bueno, pues nada de bromas, Genara, nada. Estoy hablando en serio. No, es que me interesa también. Bueno, mi compadre murió en circunstancias muy raras. Eso que un venado cazado lo haya corneado, que le haya sacado las tripas, no, 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 no me convence. Dicen que esa noche andaba tirando también otro tirador, Pancracio. El otro tirador del pueblo es Prudencio, que por cierto no tiene nada de prudente. Es más imprudente que cualquier prudencio, no, no, no. Es mal encarado, mal bozaleado, mal amigo, pésimo vecino. Uh, por eso te digo que algo anda mal en todo esto. Algo no encaja. Y la mejor manera es que mi compadre Florian me salga y me cuente. De manera, pues, don Pancracio, pues, digamos, pues, a usted está decidido, pues. ¿A usted va a esperar al disjunto? Ni más ni menos. Y vos me vas a acompañar. ¡Ay, madre mía! ¿Dónde, joyón? Al fin y al cabo, no es ni el primero ni el último muerto que me sale. Ay, mejor me hubiera quedado al otro lado del patio. Hoy quiero que me salga mi compadre y voy a esperarlo. Aquí mismo en el corredor. ¿A dónde? Allá en el fondo. Vos te quedás aquí en la acera, sentadito ahí, para que me acompañe. Ahí quedamos de vernos cuando tuviera que salirme él, ya muerto. Brito, don Pancracio, está loco. Güey, yo mejor me voy. ¿No vas a acompañarme, Filiberto? Ni quiera la Santísima Virgen, don Pancracio. Yo con asuntos de espantos, no, es que no los aguanto. Bueno, está bien, andate, pues. ¿Dónde me voy a... Vos alistame café negro, genera. Bueno, ahí bien. Bueno, ahí bien. Bastante café negro que voy a esperar al difunto toda la noche. No, al principio de la noche, Vónica, me di un traguito nada más, pero ponme las pelas. Me haces unas rosquillitas, unas quesadillas, unas empanaditas y unas hojaldras, ¿eh? Mucho tengo por averiguar. Mi compadre Florian me hizo en vida muchos favores. ¿Qué vale que le haga yo uno ahora que está muerto? Siempre lo pensé yo. Está rara la muerte de mi compadre. Corneado por un venado con enorme ramazón. No, 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 no puede ser. Un venado jamás mataría a mi compadre. No, no, no puede ser. Bueno, hoy en la noche lo voy a saber todo. Y con gran naturalidad, Don Pancracio, como si fuera a recibir la visita de un amigo cualquiera, se preparó para aquella noche, amigo. Mi Agenara se puso a rezar desde muy temprano. Y el tal Filiberto mejor se desapareció a medida que fue entrando la tarde. Vieron las sombras de la noche y entró de lleno a la oscuridad. ¡Ah! ¿Qué hora es, Genara? No sé, Pancracio. Pero yo ya voy de acostarme. Tengo que rezar otro rosario. Ese es el número 15. ¿Ve? Son las 8. El razón Wandy que está dando las 8 de la noche. En la hora de las ánimas. Bueno, mejor me voy allá al otro lado del corredor para ver si puedo hablar con el difunto Floriano. Santísima Virgen, pero qué hombre más perjo y más loco sos vos. Ponete a rezar por el compadre, Genara. Sí, ya voy a comenzar a rezar. La noche estaba oscura, oscura, amigo. Como una tinta. Aquel corredor también estaba oscuro. Don Pancracio se acomodó en una mecedora tranquilamente, fumándose su chilcagre. Genara se fue para su aposento. El escenario estaba apropiado para que saliera un muerto. Un rato más tarde, como si fuera lo más natural del mundo, Don Pancracio estaba en amena charla. Junto a él, un bulto negro, negro. Junto a una luz verde que apareció en el suelo. Un bulto tan alto como su difunto compadre. Y Don Pancracio comenzó a hablarle. Me guste, compadre. Lo estaba esperando. Tengo mucho que hablar con usted. Venga para acá, hombre. Siéntese, güey, güey. Santísima Virgen. Santísima Virgen. ¿Verdad? Si Pancracio está hablando con el difunto. Ah, hombre, siéntese. Bueno, voy a seguir rezando el rosario. Voy a seguir rezando el rosario. Don Pancracio estuvo hablando como media hora con su difunto compadre. ¿Qué tal? Luego, tranquilamente pasó la noche. Y luego, amaneció la madrugada. Y bien temprano en la mañana, Don Pancracio se levantó. Si alistó, ¿y se dispuso a salir? ¿Para dónde vas, Pancracio? Voy a hacer un mandadito, genera. Un mandadito urgente. Voy a visitar al imprudente Prudencio. Aquel que le dicen el gato, el tirador. Bueno, entonces, ¿vas a visitar al otro tirador del galope? Al único que queda. Exacto, genera. Voy a visitar al único tirador que queda en el galope. A Prudencio, apodado el gato. Ya regreso, oíste. Ya regreso para tomar café. Ya regreso para que ya vuelvo. Aquel tirador, Prudencio, quien le decían el gato, era un hombre tipo malcriado, mal encarado, envidioso, mala gente. Don Pancracio llegó en Delhi. Buenos días, Prudencio, ¿qué tal? Mataste venado anoche. Sí, maté venado, pero ya está vendido. No hay carne ni nada. No importa, Prudencio, no importa. Solo quería hablar con vos un momento. Anoche, ¿sabes vos? Recibí la visita de mi compadre Florian. Ah, estás loco. Florian, ¿está muerto? Sí, sí, está muerto, pero... Me recomendó que viniera a hablar con vos. Él me dijo que vos sabías realmente cómo murió. Ah, sí. Entonces, espero que me lo conté bien, bien, bien el cuento como es. Vamos, hombre, te oigo. Quiero saber cómo murió Florian Matute, mi compadre. Habla. El tal Prudencio se desconcertó un poco, amigo. Pero sínico como era, enfrentó la situación. Bueno, ¿y de ahí? Ya no sabe que lo corrió un venado y le sacó las tripas. ¿Ah? Por eso se murió. Él dice que no fue así. Él dice que vos le disparaste con escopeta. Que vos lo mataste. Yo, solo para el descanso de su alma, para que él descanse tranquilo, quiero saberlo. Mire, don Pancracio. La verdad es que se me... Pues, se me fue el tiro y, desgraciadamente, le dio en la barriga a Florian. Por eso, pero eso ya pasó. Ya nadie se acuerda de eso. Mejor olvídese del asunto. Mejor me olvido, ¿verdad? Después que vos inventaste que un venado lo había corneado, sabiendo perfectamente que murió por el tiro de tu escopeta. Hombre, carajo, no te da remordimiento. No te hace así como gorro, gorro la conciencia. ¿Ah? No le temes a la cárcel. ¿Y quién me va a echar a la cárcel? No hay testigo de que yo lo haya matado. Ah, no. Yo lo maté, pero nadie lo sabe. Ah, está oyendo, raso guandique. Está oyendo. Ah, al fin confesaste, Provencio. Ya sabíamos que vos lo habías matado. Pero hacía falta tu confesión. Vas preso. Oiga, raso guandique, yo soy inocente. Nada, nada, nada. ¿Y yo? Nada de eso. Hombre, ya confesaste y vas preso. Pasado, Fink. Pasado. No, 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 pasa. Y fue preso, amigo. Estuvo varios años en la cárcel. Todo por la confesión del muerto. ¿Sí? La confesión que el muerto le hizo a Don Pancracio. Su compadre, ¿verdad? El mismo Don Pancracio me contó este cuento, Gulliverto. Patita también tuvo un problema parecido, ¿verdad? Pero ya está fuera, así ya salió. Ahí nos vemos, Gulliverto. Va, pues. Viva, 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 Viva. Viva, Viva, Viva. Viva, 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 Viva. Viva, 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 Viva. Viva. ¡Gracias!